Eduardo, ¿nos puedes contar, porfa, cuándo empiezan a salir los dientes de los bebés? Esas sonrisas tan bonitas que no tienen dientes y de pronto ¡pum! ¿A qué edad vamos a esperar ese primer dientito? La dentición es un proceso que empieza en los bebés a los seis meses, pero se puede atrasar y puede llegar a empezar y ser normal hasta los diez meses. O sea que si mi bebé tiene un año y no le han salido. Ya sería límite, ahí sí ya tendríamos que investigar. También hay que tomar en cuenta que en los países latinoamericanos los niños empiezan a salirle los dientes un poquito más tarde que en otros lugares. Entonces es esperado que nuestro bebé de ocho o nueve meses todavía no tenga dientes. ¿Y qué dientes le salen primero? ¿Es igual en todos los bebés o cada quien? Sí, todos los bebés van a salir los mismos dientes. Los primeros dientes que van a salir son los dos incisivos del medio de la mandíbula, los dos de abajo. Luego van a salir los dos de arriba y siempre tienen que salir casi parejos, es decir, el derecho y con poquititos días de diferencia el izquierdo o al revés. Y ahí empezamos con los problemas, la verdad. Las mamás y los bebés los sufrimos juntos, pobrecitos. Dime, ¿qué síntomas serían normales que empiecen a suceder? Porque yo he notado que se les empiezan a hinchar las encías y ahí ves que viene, pero ¿qué más sucede? Lo más común es que esté irritable, que esté molesto, finalmente duele, la encía está inflamada y van a empezar a babear más de lo que babeaban frecuentemente. Eso mismo va a hacer que ellos quieran estar tratando de liberar algún poco de molestia y empiecen a babear. Entonces también se van a llevar lo que puedan encontrar a la boca, van a empezar a morderse las manos con más frecuencia. Oye, doctor, fíjate que he notado que mis hijos o algunas mamás con las he platicado, sus bebés tienen diarrea. No sé si sea como coincidencia o tiene que ver con la dentición. Puede ser coincidencia, pero sí hemos visto a veces, o hay muchas mamás que se dan cuenta que cuando su bebé empieza a salirle los dientes, puede tener un poquito, no de fiebre, pero la temperatura estar un poquito elevada. O notan que está la popó un poco más blandita o encuentran algo de moco en la popó y pueden ser síntomas que se han asociado a la salida de los dientes. Pero esto es normal. Sí, no siempre es porque estén saliendo los dientes, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es importante por eso que si a nuestro bebé le están saliendo los dientes, pero presenta alguna cosa, fiebre, diarrea, dolor estomacal, vayan con su pediatra para que él esté seguro de que el problema es por los dientes y no porque estén enfermos. Ok. Amigos, no olviden suscribirse a nuestros canales, síganos y déjenos sus comentarios. Seguimos hablando de dentición. Y vamos a preguntarle ahora a Eduardo, ¿cómo vamos a calmar estas molestias? Porque estás diciendo que sí, se empiezan a dar comezón, están irritables, lloran y una ya no sabe ni qué hacer. Te recomienda la mamá, no, pues dale algo frío para que se empiecen a tallar una zanahoria del congelador. ¿Qué hacemos así como que? Mira, podemos usar por ejemplo mordederas de plástico frías, nunca congeladas. Tenemos que evitar darles cosas que estén congeladas y tienen que ser cosas frías. Y eso se lo podemos dar para que muerda y calme la ansia. Muchas veces eso es más que suficiente porque una vez que el diente acaba de brotar, ya es mucho más cómodo para el bebé y ya no hay esa molestia que lo estaba molestando. Pero también muchos papás te dicen que le llegan a dar algún medicamento. Eso es importante evitarlo a menos que el pediatra haya valorado al bebé y esté de acuerdo en que se le dé algo en caso de que esté muy irritable y con mucha molestia. Sí, estas pomaditas que luego te mandan para ponerles, pero no sé si luego se las tragan. Ese es el problema, que el bebé no sabe que no se lo debe tragar, entonces por eso mismo no deben de aplicarse cosas. Se lo come. Y luego hay como también una mordedera de dedito que te dicen que le rascas. Estas son las mordederas. Sí, se podría usar igual que una mordedera que él solito se lleve a la boca. Lo importante es pensar que si los dientes que están saliendo son los dientes del frente, en donde necesitamos darle manejo es en los dientes del frente. Porque también tenemos estos remedios caseros, ¿no? Que, bueno, no caseros, pero por ejemplo, hay un collarcito que, o sea, no sirve, no sirve. No hay ciencia detrás que lo demuestre, pero si a tu bebé le funcionan, no hay. Mientras sean ese tipo de cosas, porque hay que tener cuidado, hay remedios caseros que son peligrosos. Nada que se unte, nunca debe dársele a un bebé, por ejemplo, alguna bebida alcohólica pensando en que le va a calmar la molestia de las muelas. Hay que evitar untarles cosas que pudieran tragarse porque no sabemos el riesgo de lo que le estamos dando muchas veces. Ok, sí, es bueno saber y no aprovecharnos ahí de las ideas de la abuelita. Bueno, ¿qué sería, doctor, ya por último, algo que no sea normal en los dientes? Que tarden más de 10 a 11 meses en salir los dientes no es normal. Que no salgan los dientes en orden, es decir, que ya que empezaron a salir los dientes, no debería saltarse. Eso nos obligaría a avisar al niño porque puede que no se hayan formado esos dientes o puede que haya alguna enfermedad detrás que es la que está provocando que no salgan los dientes. Perfecto. ¿Y a qué edad entonces ya tienen que tenerlos todos? A los dos años y medio se espera que todos los dientes de leche, que les llamamos, ya hayan aparecido completamente. Muy bien, pues sonrisas sanas, saludables. No olviden además tener muy buen aseo cuando tengan ya sus dientitos. Y gracias por estar con nosotros y gracias, Eduardo, por siempre darnos sus mejores tips. Conéctense, comenten y no dejen de seguirnos. ¡Gracias! ¡Gracias!